En lo que voy a platicar un poquito, tenemos planeado platicar el día de mañana en cambio, o sea, las nueve de la noche con Arquitecto. Las redes sociales crecieron tanto, tan rápido, que no saben cómo capitalizar todo y no saben si hacer un bien o generar dinero, porque empezaron como un medio de comunicación y ahora no se han dado cuenta de las mismas redes sociales que también pueden ayudar. ¿Qué me refiero? Esto pasó en Canadá, en Vancouver, específicamente. La empresa de telecomunicaciones TELUS le dio una máquina, si corremos las imágenes para que vean un poquito mejor, una máquina que expende peluchitos, peluches de panda, que es de la asociación WWF de Canadá que ayuda a los animales en peligro de extinción y puso esta máquina vendedora en medio de un centro comercial. ¿Te gusta? Tuitealo y lo obtendrás. Así que la gente mandaba un tuit con el hashtag HomeTuitHome y un cierto número de la máquina expendedora y automáticamente salía ese peluchito. ¿Te permitía un tuit por cuenta? Aquí te gastas como 100 pesos una máquina para sacar un peluche, nunca sale, estamos de acuerdo. Y esta compañía TELUS, pues obviamente con todos los peluchitos que se fueron regalados, le iba a dar cierto porcentaje de dinero, más bien todo el dinero, a esta asociación que ayuda a los animales, sobre todo en el polo norte, de en peligro de extinción. ¿Y cuántos estaban disponibles? Regalaron 3 mil peluchitos. 3 mil peluchitos. Están bonitos los de aquí, están bien feos. Y gratis, que es lo más importante. No es la primera vez que una campaña altruista o algo así se hizo. El año pasado una compañía refresquera te regalaba un refresco si le dabas like a una página, a su página. Mira, nada más que, bueno, el alcance que tienen ya las redes sociales, que hasta lo están capitalizando ya para darte obsequios y de esos, bueno, no obsequios, porque bueno, estás ahí creando también ayuda a varias asociaciones. ¿Qué regalaría?